ERIK MAZATO Me llamo Eric Mazato, soy francés, de madre coreana, por eso los ojos. Y bueno, vivo aquí en España desde 10 años. Entonces, lo que os voy a presentar es... No soy médico, no soy terapeuta, soy solo un apasionado. Y me tocó viajar, ir a conocer las plantas que os presentaré ahora, en 2004. Por lo cual, desde entonces, diríamos que he caído un poco en la marmita. Y desde entonces, bueno, la primera parte de la presentación es un poco ver las plantas. Ver cuáles usos podemos tener en nuestro día al día. Después os hablaré un poco del proyecto, porque eso va de par. No se trata de solo traer plantas, explicar lo que está detrás, la parte un poco escondida del iceberg, que al final es la parte más importante. Y bueno, y por acabar veremos, bueno, un poco los consejos que pueden haber sobre cómo consumir estas plantas, dónde encontrarlas, tener unos criterios de calidad. Pero eso, bueno, primero quería empezar con esto, con esta pequeña advertencia, que yo consumo estas plantas, yo hago visitas médicas a terapeutas, a médicos también. Entonces, vamos a hablar de plantas que no se han descubierto hace 10 años, ni 50, pero hablamos de centenas, de miles de años de uso indígena. Hoy, el uso corrobado por lo que son las investigaciones farmacológicas sobre estas plantas. Hay que saber que hoy, según el Organismo Mundial de la Salud, más de 75% de la gente en el mundo usan los métodos tradicionales tipo fitoterapia. Y para empezar directamente con lo concreto, os pregunto por favor de hacer pasar estas, coger una o dos cada uno y hacer pasar a detrás. Esto es un arte, viene de las cooperativas, que ahora os comentaré un poco, es, mira, coge si quieres, si quieres, haz pasar a tus vecinos. Eso es lo que tenéis en mano, es el primer fruto que vamos a hablar hoy, es un poco el más, que representa un poco más el mundo en el cual estamos, y ahora vais a entender por qué. Pero primero quería que veáis esta fruta, que se llama el guaraná. El guaraná, ¿lo conocéis todos? Sí. Claro, hay guaraná y guaraná. Aquí hablamos de una semilla, que es el ojo de, viene con grapa esto, eso es, la cosecha es ahora, a partir de noviembre, diciembre. Y es un arbusto, bastante similar al café, y una vez al año entonces se hace la cosecha. Aquí hablamos de un guaraná que viene del Amazonas, y los indígenas lo que hacen es, cogen por grapa estas, el guaraná, después lo lavan, y lo ponen a secar, no a tostar, en un horno de arcilla, el horno de arcilla siendo, la arcilla viniendo de la tierra del río Amazonas que está al lado. Después os diré a dónde nos ubicamos, en Brasil. Lo que es interesante es la técnica indígena tradicional, seca, 10 horas, 40 grados, y obtenemos lo que tenéis aquí. Lo que hacen los indígenas después, desde miles de años, cogen estas semillas, rompen la cáscara. ¿Podéis romper la cáscara? Porque la cáscara no es comestible, aunque se rompe la cáscara, ¿no? Y obtenemos el fruto, ¿no? Correcto. Sí, a veces hay unas semillas que son más duras que otras. Mira, cógete esta. Dámelo. Y no os preocupéis, con una semilla no pasará nada. Sí, cogen una semilla o dos, y las chupan. Entonces lo que hacen es cogen estas semillas, las ponen debajo de la lengua. No morderlas porque puede romper el diente, pero se guarda por debajo de la lengua. Bien, eso es un uso, el uso muy auténtico, ¿no? En la Amazonia, lo que pasa es que, como hay mucha humedad, estas semillas secas que, como habéis podido ver en el bote, se pueden estropear. Entonces, lo que hacen los indígenas Satere Mawé, que son 10.015, que son la origen del guarana, machacan estas semillas, forman una masa que dejan ahumar a fuego de madera para formar esto. Esto es un palo de guarana. Si lo queréis pasar. No huele mucho, porque al final el guarana veremos que no, que es más interesante, no como el cacao, por ejemplo, que es muy fuerte, pero a nivel gustativo, y vamos a verlo muy pronto, no es muy fuerte, ¿no? Bueno, bien, tenemos un palo de guarana. Y entonces, donde, lo que nos interesa directamente con el título de la conferencia, después, con este palo de guarana, lo que hacen, se hace en la Amazonia, se coge el catílago de la lengua del pez más grande del mundo, el pirarucu. Eso, pirarucu, asampara. Si podéis hacer pasar. Guardármelas bien, porque ahora es una especie en vía de extinción, se ha casado tanto, y tenemos que tener un cites para poder exportarlas de Brasil. Cartílago es su lengua. Y cogen el cartílago, el palo, ahumado, es una técnica tradicional de ahumado, de conservar, como aquí se conservaba la carne. La rayan. De, cuatro, seis, diez. Y os hago un shot de guarana en directo. No os preocupéis, no habrá mucho luz. Lo mezclamos con agua, como lo vamos a hacer ahora. Ahora. Y lo beben. Entonces. Y aquí vamos a consumir, no os preocupéis, no hay mucho. Incluso hay mucho, os voy a explicar a qué sirve el guaraná auténtico. Aún que haya casos de hipertensión, como hay tan poca cantidad, aquí lo que quiero es solo que probéis a nivel gustativo, cómo es y que podéis experimentar. Es esto ahora que vamos a explicar. Las semillas la usan, la chupan o lo consumen así. Bueno, vemos que no es un gusto fuerte, pero guaraná no se consume por su gusto. Guaraná significa, en idiomasa terremahue, guaraná no existe. Se dice guaraná. Guaraná. En idiomasa terremahue, guaraná significa, la definición la más acertada, significa esencia del razonamiento. Es decir, que ellos consideran que esta fruta, esta semilla, que consumen todo el día, los niños también, hacen una bebida con azúcar, ponen lo rayan en el guaraná, les ayudan a tener lucidez, tener ideas claras, al despegar, despierta la mente, incluso piensan, para ellos, esta bebida les ayuda a mantener la paz en el pueblo. Bueno, entonces es una bebida, una fruta, vemos, que no tiene que ver con el uso que hoy se da, ¿no? Excitante, excitante, no, el guaraná, el guaraná auténtico, horno de arcilla, 10 horas técnicas indígenas, lo que hace es que te da lucidez. De hecho, y aquí no tengo la foto, si veríamos el fruto del guaraná, que tenemos en el stand, tengo una foto, parece un ojo. Como si te daría la lucidez, ¿no? La visión. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que se usa hoy en la Amazonia, en el dial, técnicas indígenas, pero que se ha desviado porque hoy la cafeína de las bebidas energizantes, con su éxito, viene de un guaraná que es transgénico, que se cultiva en Mato Grosso y Bahía en Brasil. Entonces, todas las bebidas que se ven, monstórico y todo, la cafeína que ponen viene del guaraná transgénico, productos químicos de otras regiones. ¿Por qué del guaraná? Porque es del fruto que naturalmente tiene la tasa de cafeína la más alta. Adentro de la cafeína es un tipo de cafeína específico que se llama guaranina. Pero, efectivamente, hay otras cualidades de guaraná, no todos los guaranás son iguales. Un guaraná de esta manera, veréis que no estaréis soltando aquí solo, tenemos más lucidez, ideas más claras, estamos más presente, ¿no? Estamos en el momento, es interesante. Un guaraná que no es así, es desagradable, da taquicardía, da la sensación de estar por debajo del túnel. Lo digo porque si vais a Brasil, en el supermercado se puede encontrar un guaraná de esta calidad, cortado con maderas y que no es el guaraná auténtico, ¿no? Bueno, eso es el primer ejemplo un poco clásico, pero que nos pone un poco de introducción en un poco lo que va a pasar con esta Amazonia, ¿no? Que es un poco la segunda parte que quiero hacer sobre los, los, un poco el debate económico, ¿no? A dónde va todo esto. Bueno, después tenemos el segundo ejemplo, es una, es una, es una semilla que se llama la Vixa Orellana. La Vixa Orellana, quizás no os suena, ¿os suena alguien? ¿No? La piel roja de los indígenas, que tenemos en mente, ¿no? Viene de esta semilla. Es un poco el secreto de la belleza de las mujeres en Amazonia. Bueno, se toma, es un arbusto muy alto y vemos que tiene un poder, a ver si lo te, no, creo que lo he traído. Lo tengo en el stand, pero no lo tengo aquí. A ver, miren, lo que os comentaba sobre el ojo del guaraná. Eso es el, cuando se abre el ojo es cuando se hace la cosecha, no hay que esperar demasiado tiempo. El urucum es el segundo ejemplo de plantas, perdón, vamos a ver cinco ejemplos de plantas, nos queda 15 minutos, lo voy a parar aquí para explicar toda la parte después. Si hay más tiempo, si hay preguntas, lo pueden separar. Si hay más tiempo para presentar otras plantas, yo os presentaré otras plantas. El urucum, muy interesante. Es la piel roja de los indígenas. Pues, muy bien, la piel roja hoy está investigado que puede proteger hasta los rayos, hasta rayos nocivos, incluso los ultravioletas. Y puede llevar hasta 300 veces más carotenos que la zanahoria. En concreto, tiene dos carotenos específicos, la vixina y la norvixina. De vixa, que es el nombre del género, existe en Senegal, en la India, en la Amazonía es donde la vixina es la más concentrada. Y desde miles de años, pues, se hace esta pasta, un poco similar a la guarana, que se pone en la piel, que se pone en los alimentos. De hecho, es un colorante muy potente, que no lo sabemos, pero que cuando comáis todo lo que está un poco rosado, tipo jamón, que se vende en plaqueta, el color un poco rojo de aranjado viene del urucum. Quizás, que no es un cultivo ecológico, pero el poder colorante es tan potente que apenas lo ponen y coloran mucho. Lo que nos interesa con esta planta es que al final vemos que en la Amazonía, donde hay mucho sol, donde los elementos son muy fuertes, donde hay insectos, existen plantas que nos permiten, justamente, sobrevivir, defendernos, protegerse de la piel del sol y repelar los insectos. En este caso, el urucum juega un rol muy importante. El tercero ejemplo, si voy demasiado deprisa me lo decís, si queréis parar. El tercero ejemplo que os quería comentar es la suma, la pzafia paniculata. ¿Os suena esta planta? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? La pzafia paniculata. ¿De la? La pzafia paniculata. ¿Qué es? Los ramos de noven, se ponen esas bonitas plantas. Ah, no lo conozco. Pzafia paniculata. Lo denombran, y eso le da un poco de contra, el ginseng amazónico. ¿Por qué ginseng? Porque lo dicen para todo. Vamos a explicar un poco más en detalle un poco después el cultivo. Pero vemos que, efectivamente, parecido a su primo, el panax, que diferencia su composición. Llega 19 aminoácidos. Lo que veis aquí es esto, ¿no? Se detiera, tiene un ciclo de 12 meses de cultivo. Y aquí vemos, o sea, se llama, ¿no? El proceso de, al menos, lo que traemos. ¿Y qué es esto? Que el arbusto podría estar hasta 50 centímetros. Y es el momento, cuando es el momento de cogerlo. Es la parte interesante, es esta parte, ¿no? ¿Qué hay ahí interesante con la Pzafia paniculata? Pues es muy completa. 19 aminoácidos. Tiene algo muy interesante que se llama el germano. Del doctor Germano, alemán, del siglo XIX. Aumenta la oxigenación celular. Por eso la recomiendan, puede ser recomendada por todos los temas de cardiovasculares, por ejemplo. Lleva también la beta-gidisterona. Por los hombres es la testosterona. Por las mujeres regula las hormonas. Y es lo que ha hecho que lo llamarían el secreto de los atletas rusos. ¿Por qué se podría extraer este oroides de esta planta? Tenemos ahora un laboratorio francés que hace una marca de shampoo antica y de pelo. Que les interesa mucho esta planta. Porque los fitoestorales, las saponinas, se extraen bastante fácilmente. Mucho más fácilmente que de otros orígenes o de otras plantas. Vemos aquí precauciones. La pongo porque como siempre hay que explicar que son plantas medicinales. Y que en este caso puede tener un efecto similar al estrógeno. La subproducción de estrógenos. El murapuama. Chicopetalum molacoides. ¿Os suena esta planta? Es una planta que es la dopamina verde. Actúa sobre el sistema nervioso central. Por eso se dice dopamina verde. Por eso también temas de líbidos. Hay un doctor que se llama el doctor Jacques Weinberg en París, Francia. Que ha creado el Instituto de Sexología. Y que hizo muchos estudios sobre esta planta. Incluso estudios clínicos ha publicado. Y tiene más del 85% de la mejora del líbido en los casos de los hombres, por ejemplo. Pero no es lo que más nos interesa. También ha sido investigada la planta en Brasil, en la Universidad de San Paolo. Por la doctora Silvia Rivera, creo. Bueno, es una doctora que lo tenemos aquí en los estudios. Que demostra como al final mejora, protege contra el envejecimiento de las células cerebrales. Es decir, el Alzheimer. Y por eso los indígenas lo dan a gente mayor. Bacaris Trimera, Kargesha. ¿Os suena esta planta? ¿Tú sí? ¿No? Ya. Dime. Deja que se dé suave, sí. Espera más, sí, sí. Pero yo os he dado esto para que seáis más despiertos. Bueno, vaca es Trimera, Trimera porque es un... Aquí hablamos del sur de Brasil. Tocando casi Paraguay. Es una planta de un arbusto de 50 centímetros de alto. Y que las ramas hacen como un tridente. Por eso Trimera. Lo vemos aquí. Una planta muy interesante. Muy usado en América Latina, en América del Sur en general. Brasil, la Argentina, todo el tema del hígado. Grasos. El tema de digestión. Porque lleva lo que es la espirulina. Los flavonoides. Las plantas son muy interesantes. Se usa mucho por todo lo que es el tema de antiácides. Conocí dice la acerola. Sí, muy conocido. Ahora lo comento porque se empieza a escuchar en el mercado. Pero la parte la más importante es que sea una acerola ecológico. Si no es ecológico, se puede añadir vitamina C de síntesis. Y al final lo que nos interesa en una acerola natural y ecológica son los bioflavonoides que lleva. Que justamente nos ayudan en procesos alérgicos. Que justamente hacen que la vitamina C sea más asimilable. Ahora os lo comentaré después en la segunda parte. Pero efectivamente eso es un punto clave. Acerola ahora es un poco vendedor. Pero hay que cuidar siempre los pequeños clave. Y ver, averiguar si está certificado o no certificado. La conocíais, ¿no? Está muy mal. Es muy de mal. Bueno, os he presentado seis plantas. No he comentado lo de la uña de gato. ¿Conocíais la uña de gato? La uña de gato es muy potente. Una planta que hay que manejar con cuidado. Porque te sube tantas las defensas inmunes. Que por ejemplo en la Amazonia lo usan como método de aborto. Porque con el feto sube tantas las defensas inmunitarias. Que cuando la mujer está embarazada. Piensa que el cuerpo, el feto es extranjero. Lo expulsa. De la misma forma todo es que es trasplanto. ¿Trasplanto? ¿Sí? Trasplante, gracias. Como al principio hay que tener grefa, ¿sabes? Hay que esperar un cierto tiempo. Si lo tomarías. Pues así es que se podría expulsar el trasplanto. Hablamos de ya plantas potentes. Hablamos de plantas que hay que ir con un terapeuta. Que os explique. ¿Por qué no? ¿Por qué se utiliza la uña de gato? ¿Perdón? ¿Especialmente para qué se utiliza? Mayormente como antiinflamatorio también sube el sistema inmunitario, defensas, de manera drástica. Pero hay que saber si hay personas pocas pero que pueden tener enfermedades autoinmunes. Que eso justamente crea un círculo vicioso que no... Por eso, es una planta muy fuerte, muy importante, que incluso entra en la triterapia. ¿Sabéis? Del SIDA. No hay vacuna contra el SIDA. Lo único que como se matan todos los glóbulos, hay que volver a hacer las defensas. Y eso pues es lo que toman cada día para subir el sistema inmunitario. Anticancerígeno. Sí, no quiero decir... Sí, se puede... A ver... Cuando entramos en el tema de anticancerígeno, hay varias plantas amazónicas que se usan. El paro de arco, la uña de gato es una de las cuales... Nosotros hicimos jornadas con el doctor Joan Vidal Llobe, que es director de la sección de oncología en el Valdebron. Pero efectivamente hay que saber en cuál cuadrante está el paciente. No se puede resumir a tomar uña de gato, eso te va a matar el cáncer. Efectivamente, en el caso de inflamación, artritis, hay un poco de debate, pero es investigado por ser reconocido. Ahora hay una planta muy interesante que no viene de la Amazonia, que es Arpargophitum, de Namibia, África. Que esto ahora está para bajar el proceso de artritis. Aquí hablamos más de inflamación, de sistema inmunitario, inmuno. La uña de gato. Y a ver, protocolos con plantas amazónicas. Hay muchos. Alergias, fibromialgia, que se usan estas plantas. Hay que cuidar un poco lo que está escrito. Aquí no os voy a hacer una lista de todas las combinaciones que podemos hacer. Pero hay un cuadro bastante interesante de al menos 100 patologías o 100 patologías donde se podría usar las plantas amazónicas en complementación de otra o no. Y que son procesos que han sido investigados y hay estudios farmacólogos sobre estas plantas. Eso es el badimiculum de las plantas. Tenemos, hay por patologías, hay... De la literatura científica destaca más. No sé, hay acné, fibromialgia, candidasis, infecciones. Hay cosas que, efectivamente, hablamos de temas muy sensibles como pueden ser temas oncológicos. Pero aquí, bueno, aquí la idea era presentar primero las plantas, hacer, divulgar un poco y ahora más que nada explicar el proyecto que estamos haciendo. Bueno, tengo muchos protocolos. Entonces, la astenia, la que, bueno, propondremos un guaraná. Si el sistema nervioso central no está demasiado, si está bien, si está equilibrado, si no está, porque el guaraná, habéis notado, no os notáis excitado. Solo que un punto más de lucidez, de atención. Y más que nada, el tratamiento de fondo es la planta que os comentaba antes, la suma, la fascia paniculata. Por su germania. ¿Qué primera? Bueno, para acabar esta primera parte, lo que vemos es que esta visión de la salud, de la etnofarmacología, primero hay dos conceptos que me parecen importantes, esenciales. El primero es el concepto del totum. El totum, ¿os suena el totum de la planta? Aquí en la Amazonía no se usa un extracto, un principio activo. Se usa una tradición, una sabiduría. Al final lo que se consume no es solamente una parte de una raíz, es lo que se ha pasado oralmente, esta tradición, durante miles de años. Lo del guaraná no ha sido inventado hace 100 años. Ha sido seguramente un proceso evolutivo que se hizo con la experimentación. Yo digo siempre, mil años de saber humano, de pruebas y errores, valen más que 50 años y más de farmacéutico. Al final lo que vale, lo que vale que lo representa todo es la experimentación. Por eso habéis tocado la semilla, por eso lo habéis puesto en la boca, porque eso no es solamente consumir las plantas así. Y ahora lo hablaremos más en detalle. Todo esto es un conocimiento humano que estamos tomando cuando tomamos estas plantas. El totum es un concepto que dice que el conjunto crea un efecto mucho más interesante, mucho más global que la simple adición de las partes separadas. Básicamente que no hay una cirugía entre todos los elementos. Entonces si intentáis sacar un principio activo y lo separéis del conjunto, no dará el mismo efecto. Mayoramente podrá haber resultados secundarios. No tenemos ahora incluso con los medicamentos suficiente perspectiva. Habría que valorar dentro de, no sé, 500 años si eso, los medicamentos o los principios activos han sido bien. Pero lo que nos da las plantas, la fitoterapia, la etnomedicina que ahora comentaremos, es esto. Se usa el totum de la planta. No, nunca, ni dos, se ha extraído. ¿Por qué? Y hay estudios muy interesantes donde se extrae la cafeína del guaraná. Y sigue dando su efecto lucidez, ideas claras. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Es la naturaleza, ¿no? Es la tecnología de la masa mensal, es la naturaleza. Después hablamos de etnomedicina. Es lo que he comentado. Los miles de años de pruebas y errores que se han pasado lentamente. Como un poco todos estos ríos que se van y que al final crean un gran río que se pone en el mar. Eso es la etnomedicina. Y se juntan en lo que es la visión holística. Que la salud es también oriental, asiático, que es un todo, ¿no? Somos parte de un todo. Ahora os voy a comentar un poco. Vale, pues, ok. Tenemos plantas. Muy bien. Ahora con internet yo puedo poner Bacaris Trimera, Fafia, ¿no? A ver quién. Yo creo que eso es la parte visible del iceberg. Lo que es más interesante, al menos en 2017, a una época tan complicada, donde es, ¿no? Como consumidores, pero nunca hemos tenido tantos poderes y nunca hemos sido tan perdidos que hoy. Entonces, ahora os quiero explicar un poco lo que nos anima cuando digo nos. Nosotros importamos plantas medicinales, frutos de la Amazonia Brasilera, de Brasil en general. Más específicamente la Amazonia Brasilera. Pasamos siete meses del año visitando cooperativas. Porque, a pesar de lo que dicen los medias, hay gente que se reúne. Hay gente que cree. Hay productores que se juntan entre ellos para formar cooperativas, para luchar contra el gran propietario del lado que quiere poner solo soya y maíz. Entonces, no se puede generalizar, obviamente. Es un poco el mismo del guarana que os comenté antes, ¿no? Que el típico ejemplo, ¿no? Que guarana antártica, los brasileños lo conocen. Guarana antártica, esta bebida. ¿Os suena guarana antártica? Guarana antártica es la bebida número uno en Brasil. No puede crecer más porque le falta guarana. Pero es un poco lo que vamos a ver. Eso se podría hacer de manera que la Amazonia valga más viva que muerta. Bueno, entonces ahora vamos a ver tres cooperativas con las cuales trabajamos. Porque, como les comentaba, nosotros importamos las plantas medicinales. Hace diez años que hacemos esto. Desde Brasil. En el caso del guarana, del aceite, de la cerola. Hablamos de cerca de la región de Manaos. Cerca de Maues. Y donde tenemos contrato con cooperativas. Con directamente los productores, ¿no? Que es lo más importante. Lo que podéis ver aquí son esto, ¿no? Es la trazabilidad. Tenemos, bueno, ¿qué hacemos concretamente? Vamos a ver una cooperativa que no es nueva. Que se fundió gracias en 2001 en Brasil. Y se sentía que había un mercado por lo que es un producto ecológico, natural. Ir en contra del guarana transgénico. Pues tenemos un contrato con esta cooperativa. Nosotros decimos a la cooperativa, ok. ¿Qué tú haces? ¿Qué me asegura? Que tú no estamos destruyendo, ¿no? La Amazonía, el guarana, etcétera. Pues pasamos siete meses del año allá. En Fortaleza tenemos la sede. En Brasil. También en Francia actúa el almacén. Pero tenemos la trazabilidad última. Vemos que hemos ayudado. Aquí hablamos que 80% de la parcela está en la selva amazónica. Certificado ecológico y comercio justo, por cierto. Pero es... Podéis ver que hay los nombres de los productores. Eso es muy importante. Porque es lo que se llama la trazabilidad. Gracias a un dron hemos ayudado a poner puntos de GPS. ¿Por qué? Porque antes es la selva. No se puede saber. Hasta aquí es mi territorio. Pues no. Hemos dicho que habléis entre vosotros. Y vale, pum. Pues aquí ponemos un dron.gps. Y aquí es lo tuyo. Veremos que aquí se comprometen los productores a que 20... Un máximo de 20% de la parcela está cerrada. El resto tiene que ser la selva. Y él tiene que domesticar. Entretenerla. Donde es interesante es que al final el productor primero va en la selva amazónica, escoge un árbol de guaran, un arbusto. Que no lo tengo, no le he puesto el foto. Y va a escoger el que le parece fuerte. Y lo va a poner en su parcela de 2, 4, a veces 10 hectáreas. Una hectárea de 10.000 metros cuadrados. Y lo va a hacer crecer. Entonces, en el guaran ahora hay mucho... Ahora hay que poner mucho agua. Entonces, ahora con los cambios climáticos, a veces no hay riesgo sobre la cosecha. Al final es un producto natural. Es el contrario de lo que es transgénico. Pues, es esto. Al final, las plantas medicinales necesitan la domesticación del hombre. La persona más importante de toda esta cadera es el productor. Es el que va a tener esta sabiduría, esta relación con la tierra. Saber cuándo plantar, cuándo poner las semillas. Cuándo recoger. Él domestica la naturaleza. La naturaleza se lo ofrece, pero él tiene que domesticarla. Y eso no se hace de un día a otro. Por eso, aquí en Occidente, quizás, quizás, hemos perdido esta sabiduría oral. Bueno, hemos creado... Él ha ayudado a crear certificación... Procesos de certificaciones que son muy importantes. Ejemplos de... Cómo estamos intentando mejorar la productividad. Mejorar la calidad y diversificar. Incrementar la productividad. Pues, efectivamente, el guaraná necesita fuentes de agua que no hay en la Amazonía. Pues, gracias a fondos europeos, se ha montado y lo hemos un poco pilotado, porque son fondos que vienen de Europa. Hemos un tanque de agua potable. Que se pueda echar sobre el árbol de guaraná cuando lo necesite. Se han construido más de 50 granjas, así, para poder... Es donde se seca el guaraná con los hordos tradicionales, para poder proteger que los animales no entren. Que se haga... Ahora antes era tierra, es ahora... Concreto. Concreto. Y, bueno, Manuel de buenas prácticas agrícolas. Bueno, aquí nada más tenemos mucho sentido común, pero hay que... Había que ponerlo en marcha. Diferencificación de los productos. Pues, hay un producto que se llama Tonka, en Brasil, que se usa mucho en la perfumería, que es una semilla, que se hace todo manualmente, la recogida y todo, pues hemos preguntado a poner 100 árboles. 100 hectáreas, creo, de Tonka, porque también le permite tener un ingreso diversificado. De hecho, veréis que en la producción de la parcela de cada uno, nunca depende solamente del guaraná. Tiene que tener una diversificación de ingresos, de posibilidades para poder vivir y vivir bien, ¿no? De lo que él está haciendo como trabajo. Bueno, células fotovoltaicas, la electricidad es muy cara en la Amazonia. Y, bueno, es esto. Hay un ejemplo que os quería comentar también, que es muy interesante, es el mate. El mate, ¡ah! Vale, mate. No. Todos los mates no son iguales. El mate es un arbusto que crece aquí, entre 500 y 700 metros, cerca de los ríos, a la sombra de las selvas de la Atlántica. Hoy queda 5% de la selva Atlántica de hace 100 años. 5%. ¿Qué pasa? Que el método nativo, y aquí vemos la cooperativa con quien trabajo es el mate, pues el mate que seguramente consumimos, hay dos maneras de hacer el mate. O la manera que es cultivarlo, aquí no he puesto imágenes, es decir, cultivar, compost, ¿no? Aquí no dejamos que creza más que uno o dos metros para 12 meses, se le coge el mate. O el método nativo, que nosotros usamos de manera sostenible, os explicaré. Es un árbol que puede crecer hasta 20 metros. Se sube allá, cada dos años, se corta con un secador a las hojas de mates. ¿Qué hace? Que está más cargado en principios activos. Y eso es el árbol del mate, ¿no? Lo siento, no se ve nada, pero eso es el árbol del mate que podemos ver. Aquí un poco mejor. Bueno, como os comentaba, un proyecto que hacemos con esta cooperativa de mate es que desde 2016, la EFSA, la Agencia de Salud Europea, ha prohibido las entraquinonas. Nadie lo sabe del gran público. Son las sustancias de ABCs que puede haber del contacto con el humo. Porque el proceso clásico del mate, para... El mate hay que ponerle un golpe de calor para frenar la oxidación. Eso es el mate sin golpe de calor. Y aquí vemos estas cloacas que tiene con un golpe de calor a 400 grados. En teoría pasa por un túnel donde hay un fuego. Eso es el tradicional. Y aquí es el método. Vemos que aquí, bueno, no se ve muy bien, pero los productores descargan las hojas de mate que pasan por un túnel donde hay lamas de fuego, 400 grados. Bien, a veces se deja pasar el humo, específicamente cuando se seca. Eso es un método un poco artesano de secado. Y es el problema. Que puede haber mucho contacto con el humo. Y el humo, si hay demasiado, es cancerígeno. EFSA ha dicho en 2016, para. 0,0% de entraquinonas. Bien, pues, hemos ayudado a poner dos hornos eléctricos de secado para que sea más profesional. Obviamente aquí hablamos siempre ecológico, comercio justo. Y al final es esto, solo la cooperativa. Creemos que hay un mercado por el mate. Y, bueno, la cooperativa lo pone en marcha. Y nosotros pasamos tiempo con ellos para ver, hacer el seguimiento, lanzar un proyecto. Funcionamos por proyecto. Que tenemos hoy, después de un año de trabajo, un mate perfectamente secado, un mate joven. Que se consume mucho en Brasil, mucho más que otros países como Argentina y Paraguay. Y que, bueno, que los indígenas tomaban para depurar, para limpiar el cuerpo. Aquí tenemos el ejemplo de la fascia. La fascia es una planta que los autóctonos consumen, como os he comentado, porque es muy completa. Pero el método tradicional, nativo, es quemar el suelo. ¿Por qué? Porque cuando se haya quemado el suelo, 15 días después, las primeras hojas que crecen son las de la fascia paniculata. Eso ayuda a ver dónde están. ¿Qué pasa? Entonces, pueden haber raíces aquí de tres años. Pero en la selva es difícil, ¿no? Ver el esquema del suelo, vuelven a pasar. ¿Qué pasa? Que se hacía de manera un poco, hubo un crecimiento de la demanda y se ha hecho de manera un poco salvaje, ¿no? Entonces, hemos encontrado una cooperativa que hace la fascia paniculata a partir de las semillas, no de las ramas, que es otra típica, porque las raíces van mucho más profundas. Bueno, y eso era un poco lo... solo tres ejemplos de cooperativas. Normalmente funcionamos con cuatro o cinco cooperativas, pero siempre es la parte escondida, ¿no? De lo que hay detrás. Mi punto, ¿cuál es? Es que no todas las sumas, las fascia paniculata son iguales. No todos los guaraná son iguales. Vosotros, como consumidor, si venís a biocultura, estáis sensibles, ¿no? Estéis conscientes que tenéis un poder como consumidor, ¿no? Y al final, en este sector hay muchas cualidades. Ahora se empieza a ver suma, pero lo que se pone adentro, por ejemplo, son ramas. Las ramas no tienen ningún efecto terapéutico. Lo que nos interesa son las raíces. Entonces, ¿cómo consumirlas? ¿Cómo escoger? Es complicado, pero hay unos trucos, ¿no? Bueno, primero, a mí, hay casas y casas. Hay laboratorios y laboratorios. Hay que mirar las etiquetas. Hay que mirar la consistencia que hay. Si unas personas tienen ya más de 100 o 200 productos, difícilmente podrán hacer un trabajo cualitativo de trazabilidad. Además, si vienen de orígenes diversas, hoy, con Google, nunca ha sido tan fácil de contactar a alguien en Brasil o en Argentina. Una persona que os va a vender un producto que no sabe de dónde viene, no sabe qué lleva, no lo consume él mismo. Importante, cuando hablamos de totum de plantas, no hablamos de un extracto. No hablamos de una píldora blanca que da un efecto después de una hora. Hablamos de seguir la pauta, tomar las plantas cada día, darle, porque son plantas que se han usado desde miles de años, que son eficaces. Y, efectivamente, ver cómo uno se siente con las plantas que se proban. Bueno, y para acabar es esto. Es que un poco el dilema que hay hoy es, la Amazonía hoy está perdida. 2050 dicen que se va a acabar. Dicen que la Amazonía es del otro lado del mundo. No, no, no. La Amazonía nos afecta totalmente aquí. Es el pulmón del planeta. El comercio nunca, siempre ha existido, siempre existirá. Lo que sí que podemos hacer es escoger qué queremos consumir. Os doy un ejemplo de un artículo que salió en Brasil. Porque ahora lo bueno de Internet es que todo se sabe. Y el poder lo tenemos nosotros. Pues, ¿qué piratas están quemando de maneras ilegales terrenos en la selva amazónica para obtener, por ejemplo, lo que es la pafia peniculata? Para después venderlo a alguien, ¿qué lo va a vender a otro intermediario? ¿Qué lo venderá a otro intermediario? ¿Qué lo pondrá en un boteo de cápsula? Si no miramos que hay un cerebro ecológico, si no investigamos, preguntamos, somos parte de esto. Entonces, yo creo que al final es esto, que la Amazonía nos consigue a todos y en Biocultura es eso como conclusión. Es decir que, bueno, que en Biocultura nos invita a cambiar nuestra manera de consumir. Y si estoy aquí también es para hacer mi pequeña parte de intentar educar, sensibilizar sobre lo que nos está pasando, no tanto del otro lado, pero en el pulmón de nuestro planeta. Y eso es. Gracias. ¿Queréis más Guarana? ¿Queréis más? Eso es Guarana, ese mía, pero con una no te vas a sentir tanto. Tenemos un stand, sí, 949. Aquí es más la parte de, bueno, un poco fitoterapéutica, ¿no? Hablamos de las plantas medicinas, un poco algo más profundizado lo que hemos repasado ahora, porque al final lo que me apasiona son, a mí me gusta hacer un puente entre la salud de una visión etno-medicinal y la colaboración por la investigación científica, que la necesitamos. Pero al final estas plantas llevan una literatura científica muy bien, muy documentada. Pero por unos intereses, unos lobbying, ¿qué nos interesa? No interesa a todo el mundo que se consume, que la gente se cura con plantas medicinales. Sí, eso. Estamos en el stand 949. Y, bueno, si queréis, si necesitáis más información. Gracias. 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 Gracias.